Bueno, los Tigres de Aragua para este encuentro van a jugar con Teodoro Martínez como primero y jardinero central, Carlos Tochi como segundo jardinero derecho, Ramón Flores tercero jardinero izquierdo, cuarto Renato Núñez quien es el tercero a base, como quinto Ariel Álvarez el inicialista, sexto Alexander Cabrera quien juega como designado, como séptimo el receptor Guillermo Quirós, octavo Luis Ortega quien es el camarero y cierra el ataque Raider Ascanio, el campo corto es el line-up firmado por el piloto Eduardo Pérez para este encuentro con Alexander Torres, repetimos como lanzador. Aquí está la defensiva del equipo de las Águilas del Zulia, con Jiménez Tochman y Rodríguez en los jardines, Urshela en tercera, Jonathan Herrera en el shortstop, Rodríguez en segunda, el catche José Flores y el pitcher Wilfredo Buscán, así defiende el equipo Zuliano. Aquí en el estadio Luis Aparicio, el solo está anunciado Lindsay Kogel por el equipo de los Tigres. Sí, sufrió, tiene molestias en su antebrazo cuando venga allí. Los Rockies lo entrevistaron, dice Eduardo que le fue muy bien, fue placentera la entrevista y que estaban esperando una posible también entrevista con los Diamondbacks. Estaba anunciado el veloz Anthony Gose, pero al final se echó para atrás. En 0 y 2, metrallazo por todo el medio, en 0 y 2 ante el zurdo y le da este hit, contundente la línea, un hit maltín polar, 65 años compartiendo contigo cada hit. Está en primera... Ahí está el zurdo Alex Torres enfrentándose a Jonathan Herrera. Muy buen tiempo tomó Tauchman, va el disparo, va a ser robada. Y se la robó al zurdo. Y yo les decía... Y en eso era un maestro Luis Aparicio Montiel. Así es. Los Tigres del Agua, se enfila el home, abanica el tercero, le quitó ahora y ponchó a Jonathan Herrera para el segundo out. Vuelve a apretar el brazo en momentos apremientes. El zurdo Torres se enfrenta a... ...clave también en los partidos de esta semana para las Águilas del Zulia, ha estado produciendo, impulsando carreras. Entre tercera y el campo corto, siguió su rumbo, hit la bola para el jardín izquierdo, mandan para la goma Tauchman y viene con la primera carrera del juego. Se escapa la pelota, Torres ahora dispara sobre segunda, quieto en segundo Urchela. Responde nuevamente Giovanni Urchela. Trae la primera carrera con un hit maltín polar. 65 años compartiendo contigo, Calahit. Y las Águilas se van arriba, una por cero sobre los Tigres del Agua. La condición, Ramón García Junior, dos victorias sin derrotas. 1-98 efectividad, 13-2 tercios, 12 hit permitidos. Cinco ponches, apenas un boleto, el control del... ...y la fórmula que ha utilizado Lipson Avan. Hace por bolas para Ortega. Tiene a batear ahora Raider Ascanio. Me voy a decirle que terminó el torneo interno de softball 2016 de Benevisión, categoría B. Episodio, no hay outs. El hombre que estuvo soltando algunas pelotas por el equipo de la Sala. Softball y el futsal de los torneos internos de Benevisión. 2-1 la cuenta para Ascanio. Lo esperó y lo tocó. Rodríguez se sacrifica a Ascanio. Lleva a segunda Ortega. El empate en circulación, en posición anotadora. Para que venga Teoro Martínez a tratar. 44, ha recibido 8 hits en 4 y 2 tercios. Panchado apenas a 2. Ha dado un boleto. Justo con mucha experiencia, mucho recorrido de nuestra liga. Todavía con la confianza. Tercera, luego... En el cuarto dio elevado a la izquierda. Con hombre de posición anotadora. 3-39. De por vida. El 3 al 1. Entrega el segundo. Alza tercera Ortega. No sé si Teoro trató de meter. Lleva a Tochi 9 juegos consecutivos conectando por lo menos un hit. Retiró a Teoro Martínez. 2-2. El público pide ponche. Viene la del empate. El rolling era imparable entre tercera y short. A Heath Maltin por 65 años compartiendo contigo. Cada hilo creo que le quitó mucho equipo todo este picheo frente a Tochi. Que solo le dejó caer el bate. Para atraer el bate hacia Henry Blanco como tercera base. Entre center y refil. Batazo profundo. Ya va el refil. Se va, se va, se va, se va. Contra la pared. La metió de un viaje Reynaldo Rodríguez. Abriendo el octavo para el equipo Zuliano. Con este doble. Maltin Polar. 65 años compartiendo contigo. Cada hit. No llegaba ni Martínez ni Tochi. Este batazo al callejón. Para Rodríguez. Zulia tiene la de romper el empate. En posición anotadora. Es de 2 y 2. Está recta en la esquina adentro. Está ponchado Flores con un rectazo de Rondón. Es el primer out. Wilson García. De Águilas. Abrió con doble y está en... Bueno, con ese wild pitch. Se mete hasta la tercera base Rodríguez. Wild pitch. Con eso nada más. El batazo de gesta hacia la banda izquierda. Y viene desde la tercera base. Rodríguez rompe el empate Zulia. Se pone a ganar dos carreras por una. Con este hit, Martín Poral. 65 años compartiendo contigo. Cada hit. Hacia la izquierda. García. Draya Rodríguez. Miguel Cabrera. O Altuve. En los seis últimos años. Siendo los invitados de lujo para el Día de la Chinita. Ellos dos. De tres nada. No ha sacado la bola del cuadro. Se envasó por error en el cuarto episodio. Consigue a todo día Dariel Álvarez. ¡Yes, yes, yes, yes! Sí, sí, se ponchó. Y llega hasta la segunda base. Quede ponche. Wild pitch. Porque estaba mirando. Gente. Carlos Colmenares creo que va a tomar el turno por el equipo Zuliano. Boleto intencional entonces para Anthony Jiménez. En este final del octavo. Actividad de unos 59. Sin holes en cinco y dos tercios de actuación. Cinco ponches sin boletos. Y seis hits permitidos. David Ramos para enfrentarse a Carlos Colmenares. Y es probable que Colmenares después sea sustituido. Carlos Colmenares. Ante el derecho David Ramos. Hermano de Wild. Dos por una. Gana el equipo Zuliano a los Tigres. Línea. Bien colocada por la izquierda. Viene el de segunda. Anotando con este doble del emergente Colmenares. Doble Maltín Polar. 65 años compartiendo contigo cada hit. Una más. Anotas cuicas. Zulia está ganando tres por una. Corredores en tercera y segunda con dos outs. Probó la campaña este derecho. Jovan Montero. Como dice. De efectividad. Ocho episodios ya de labor para Rómulo Sánchez. Siete innings. Cinco ponches. Dos boletos. Pesado muy bien. Rómulo Sánchez. Que sin doblar. Aquí está el batazo por la parte izquierda. Va el ledfielder. Va el choresto. Es Jonathan quien pide la bola. Y se la deja el ledfielder. Señores. Ganaron las águilas del Zulia. Tres carreras por una a los Tigres de Aragua. Por segundo día consecutivo. El equipo Zuliano derrota a los Tigres. Ayer tres por dos. Hoy tres carreras por una. Un gran juego. Fanaticada Aguilucha. Tres y cero el récord de Jorma Basardo. Cero y uno el de Jorge Rondón. Y por supuesto compartiendo con los peloteros parte de la afición que se ha unido a la celebración del equipo Zuliano. Cero y uno el de Jorge Rondón.